Voy a dejarte, pues no me queda otro remedio Ya me cansaste, y no hay amor ya de por medio Solo me llevo, mi soledad como equipaje Que lo demás se quería aquí, eso te pertenece a ti Si cuando vine nada traje Voy a dejarte, no me quedo ya otro rato Ni siquiera para oírte Y ya eres libre, no hagas caso del contrato Que acabo por divertirte Ya no me importa, dejar lo que antes fue tan mío Quiero morirme por ahí, de todos modos junto a ti Me iba a morir pero de frío Voy a dejarte, no me quedo ya otro rato Ni siquiera para oírte Y ya eres libre, no hagas caso del contrato Ni siquiera para oírte No me quedo ya otro rato